Ya está para todas las guachitas de Tierra Caliente, Michoacán, Guerrero y Estado de México, chulada de mujeres, vámonos con algo bonito que dice... Se le ve contento y con una sonrisa, su gorra borrada, un metal molilla, es inteligente de pieza a cabeza, siluetando firme y dentro de la empresa. El extraño es su padre que hoy está encerrado, él es el muchacho que apogaba el chavo, muy inteligente también respaldado, por ispare y uveo es como su hermano. Hay una epidemia en todo culiacán, todos traen el virus, el virus mortal, cien por ciento andras y no hay más que hablar, y si quieren pleito sabemos pelear. Aquí está mi mano para el comandante, le mando un abrazo a mi compadre Frankie, al cien conchillito también pa' anchoarse, todos somos clica, me va de arranque. Con pisteo voy seguido, con música en vivo, vino del dieciocho, es mi preferido, las plebitas chulas se alegran el día, traigo en mi cintura, mata a policía. Feliz siempre he sido y feliz me ha pedido, con mi compadre yo no estoy agradecido, vivo en culiacán y no me hace que sepa, yo soy chavo feliz y siempre se me sepa. Ahí quedó compadre de los corridos que ustedes nos piden, con todo respeto se los tocamos.